No somos un enlatado, no somos un boom publicitario, no somos un cuento de camino, somos Guaro Music de Mobile Music. No me pides que que lo intentes otra vez, de una vez, de otra vez, no me pides que vuelva a fingirlo de una vez, de una vez, de otra vez. ¡Mucha música! ¡Demasiado display! ¡Tenemos nombre y apellido! ¡Guaro Music de Mobile Music! ¡No venimos a burlarnos de nada! ¡Apoyamos y respetamos la imagen de cada quien, pinchando la música! ¡El Guaro Music! ¡Nuestro amor duró cuatro estaciones! 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 Cuando te conocí, fue como primavera, yo te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión, con fuego nos quemamos con el fuego de amor. Cuando te conocí, fue como primavera, yo te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión, con fuego nos quemamos con el fuego de amor. ¡Nuestro amor duró cuatro estaciones! 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 Pero sin darnos cuenta, el odio no llegaba Cayeron otras cepas, todo se desnogaba Y todo blanquecido, de frío lo oscuro La nieve de mi tierra, con todo lo congeló Cuando brota la flor, de mañana muy serena Así nace el amor, como la prima serena Que brota la pasión, como llega el verano De cuerpos hace estragos, llenando el corazón Sabes que llegó Sabes que llegó Sabes que llegó Sabes que llegó El Guaro Music Sigan bailando 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 Desde que te vi, mi corazón empezó a latir Yo te sonreí, expresando una sella de mi amor Llegó la ilusión, y cada día pienso más de mi fin No quisiera vivir, pensando en no ser dueño de tu amor Solo, quisiera ser yo solo Quien te vende, y te abro al infiel Paso el tiempo, y siento una fuerza Quiero que mi amor, me aumenta la felicidad de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pinchando la música Guaro Music Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será, nuestro amor será así No quiero ser como esa lube que riega el mar Y en un instante de amor vibrante decirte te quiero No puedes imaginar lo que sufrir Para poderte conquistar y así sentir lo que estamos ahora Para poder reír sobrevivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será, yo como el cielo Señor Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será, yo como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será, nuestro amor será así Nuestro amor será, conforme o no Nuestro amor será, nuestro amor será, entrar en el cielo Nuestro amor será, nuestro amor será, nuestro amor será Lo tercer amor será, nuestro amor sea Y que, como dirá, no esperándose Nuestra amor será simp했다 Natural hail notem Hworking balteras Guaro Music, el chispley, con sentido de Venezuela. ¿Quién iba a decir que este niño llegaría? Se apagó la llave, que tan fuerte al día. Un beso francés, es cosa de algo inigir. Que te molestas todo, porque te complacía. Se murió el amor, como se queda. Se aplique la felicidad. Nuestra relación ya es monotonía. Ya no me siento tuya, cuando me siento mía. Nuestra relación ya es monotonía. Y se vuelve día a día. Me dabas cariño, casi tres veces al día. Ahora hay que cenar, como me iba a imaginar. No se puede hablar, casi todo es discusión. Con permiso, quizás me suena mejor. Para ti. Se murió el amor, como se queda. Se fue aplique la felicidad. Nuestra relación ya es monotonía. Ya no me siento tuya, ya no me siento mía. Nuestra relación ya es monotonía. 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 Se vuelve día a día. Se vuelve día a día. Ya no quiero besos ni nada contigo. Se acabó la relación, no quiero ser tu amigo. Cometiste, me amarías, que me querrías. Adorarías y que nunca me dejarías. Sin embargo, solamente fui un muguete. Y tu chivo sin ley, andando sin tal garete. Me cansé de tus relajos y mentiras. Ahora, mami, sácame los pies a la pica. Casi, hermanos. Ya somos tú y yo y la actividad. Creo que se acabó. Dime, por favor, qué se puede hacer. ¿Dónde se me fue aquella mujer? Ahí es monotonía. Nuestra relación ya es monotonía. Nuestra relación ya es monotonía. Nuestra relación ya es monotonía. No, 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 no El Guaro Music En el espectáculo Es quien domina Pura creatividad activa Corazón de vela Si tú no fueras tan mía Yo te llevaría conmigo Y si no fueras tan angelical Mi amor a ti me atrevería a entregar Hey, hey Ajena Y sigo en el área El Guaro Music Te he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Yo siento ajena Ay, no ves cuando me hierve tu traición Yo que soñaba con hacerte en solomía Con perro me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Hey, hey Hey, hey Hey, hey Que lo digas tú Dame, 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 dame Dame, 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 dame Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me besan para Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Ya lo ve Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen Lo piquen Otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en medio de la cena Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen No, 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 no No piquen Pa' que lo piquen Y en el dedo Más chiquito Pa' que piquen No, 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 no No piquen No piquen Se lo cả Dota el Cindy Tu de pedudor No piquen No, no piquen No piquen En la cara Pa' que lo me mortifiques Sereroero No ruejo No ruejo Va, va, va Va, va Que lo fiquen en los huesos pa' que salte pa' que brinque No piquen en los pies Moderò que se včeta que lo fquen No quieran que se meta老i quisiera que lo fquen Te vico de rombo que dense duro BINGÓ Que lo fiquen en la cara pa' que lo economies Viva pa' que lo dean Y si te digo, que me riega, si yo te vengo, me quita en la cadena Y también me digo, no te mortifiques, que yo le envío mis labios pa' que lo piquen